Tapa bien la pelota Esta es para pegarle Tapa con enorme precisión Si no era por la intervención de este juguete Quinto ventaja de nuevo Loriega Voy a rechazar Voy a rechazar Se pega de cabeza Está jugando con fuego Podéis creer esto Mario Se han respuestas Puede ser una oportunidad Se han respuestas Ha llegado a cumplir un segundo Crea peligro ¡Ah, fue a cumplir! ¡Ah, fue a cumplir! ¡Ah, fue a cumplir! ¡Vamos a pegar! Se cruza bien para tapar Dice que Tirolín ha sacado a Marín y al árbitro ¡Bueno! ¡Tampado en el archivo! ¡Gracias a sus problemas! ¡A todos los salvadores! ¡Susquífero con seguro! ¡A todos los salvadores! ¡Suscríbete al canal!